Son las 11.39 minutos, estamos con John Manulando, aspecto en seguridad y defensa. John, de acuerdo al observatorio de conflictos en Venezuela, todos los días hay protestas, pero fundamentalmente prevalecen, son sociales, exigencias sociales. Que esta agarró un grado de violencia mayor anoche en Maracaibo es fruto de la desesperación. Pero el conflicto, los conflictos que hemos observado en Colombia son conflictos políticos. Es decir, el punto de origen es el abuso policial que produce la indignación, pero después va agarrando un tinte político. Los factores políticos que hacen vida en Colombia, en cierto sentido, apoyan el conflicto contra, digamos, el status quo, contra el establecimiento. Ese empuje, ese resorte, esa cuadratura es la que, sin lugar a duda, es colombiana, pero tiene muchos resortes en Caracas, Venezuela, y tiene muchos resortes en la internacional que ve la oportunidad de volver a llegar al poder como sea en ciertos países. Y dentro de eso, la tacita de oro es Colombia. ¿Es correcto este análisis? Sí, Leopoldo, yo no sé para qué me invita usted a su programa si usted es el que hace los análisis correctos. Eso es así. Para ratificar con los expertos si estoy equivocado o no. ¡Ah, ole! Pero es así, ¿no, yo? Mire, Leopoldo, mire, mire. Lo que sucedió en Colombia hace dos noches no es lo más grave que ha visto este país en ese tipo de cosas. Báste de recordarle a usted el 48, el 9 de abril, en donde se destruyó totalmente Bogotá y se inició la época conocida aquí como la violencia. Claro, con la muerte de Gaitán. ¿Estamos hablando? Bueno, con el asesinato de Gaitán. Báste de recordarle a usted la protesta bogotana del año 77, en donde el sur de Bogotá, que es tres veces el norte, se levantó y fue sumamente grave la circunstancia, a punto que se temió que Bogotá quedara con otro Bogotazo. Báste de recordarle a usted las protestas cocaleras, las protestas campesinas que han sido protestas comunales de marca mayor. Y en todos los casos, en todos los casos, han sido acicateadas, motivadas por el marxismo-leninismo, el comunismo o la izquierda mala, que entiende dentro de su ADN político que hay que emplear todos los medios disponibles para llegar al poder, inclusive la violencia, que como decía Lenín, es la partera de las nuevas sociedades. Ahora lo que estamos viendo, en solo dos noches, fue acicateado y motivado, y están los testimonios en los Twitteres por el señor Petro, por inclusive la alcaldesa que en un acto de Bogotá, que en un acto incomprensible en un gobernante, deningró, atacó y vilipendió, vapuleó a su policía, poniéndose del lado supuestamente de los sufridos y los pobres muertos, por los asesinos policías, como ella se llamó. ¿Usted cree, Leopoldo, que así los comandantes de la policía se amiguen con la alcaldesa, el policía y la policía que está en la calle, que sale a las seis de la mañana no a cuidar un cultivo de rábanos, sino que sale a lidiar con todos los problemas sociales que está generando esta pandemia? El desempleo, pobreza, falta de recursos, necesidad de sobrevivir, prostitución, asaltos, robo, todo eso. ¿Usted cree que ese policía va a seguir actuando con suficiente moral o interés frente a lo que dice la alcaldesa, que se supone que es la jefe de seguridad de ellos, la jefe de ellas y la jefe de seguridad? Entonces, ahí hay un problema político serio y es que la izquierda está decidida a tomarse el poder a Colombia y ya que no lo pudo hacer con guerrillas durante 60 años, no pudo llegar a la presidencia con AK-47, pues lo está haciendo ahora con todas estas cuestiones políticas que han generado esta violencia. Perdón, 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 usted está tocando un punto muy importante ahí, es decir, la actuación ahora de la izquierda es violencia urbana, o sea, vamos a ver violencia urbana en Lima, vamos a ver violencia urbana en Quito, violencia urbana en Bogotá, es decir, violencia... Pero la de Maracaibo no es ocasionada por la izquierda. No, la izquierda ya está en el poder, de pronto es en contra de la izquierda. Exactamente. Pero la característica va a ser la violencia urbana ahora en nuestra sociedad. Claro, hay que tener en cuenta, Leopoldo Escusen, que en Colombia el 80, 85 de los habitantes viven en ciudades. Y hay declaraciones y documentos precisos, se los puedo citar textualmente, los tengo aquí a mano, en donde tanto las FARC como el ELN aclaran que su acción se debe dirigir hacia las ciudades. 60 años peleando en el monte no lograron nada, desprestigio. Es importantísimo eso que nos está diciendo, el traslado de la guerrilla a las ciudades. Es la nueva fase. Ellos están convencidos de eso desde hace rato. Creo que fue en la décima conferencia que dijeron, mira, tenemos que ir para las ciudades porque está aquí en el campo, pues sí, muy bien, pero es en la ciudad. Y eso plantea unos retos de seguridad muy serios para el gobierno, sumamente serios, porque es que una ciudad es una ciudad y el campo es el campo. Por ejemplo, el empleo de las fuerzas militares es un reto mayor que tienen los gobernantes. ¿Cómo van a sacar soldados a la calle para pelear si no están ni entrenados para eso, ni equipados para eso? Muy complicado. Es sumamente complicado porque otra cosa es, el ejército está hecho para reprimir, no para reprimir, para confrontar, pero ya sabemos, tanques, etc. Pero en ciudades eso no es posible. Pero si usted traslada la violencia a las ciudades, imagínese a todas las ciudades, a las capitales latinoamericanas, con el contenido político, crea una desestabilización enorme, que no es la guerrilla urbana, ojo, no es la guerrilla urbana, es algo más. Y con las redes sociales hoy en día, como usted apuntó, es terrible lo que está describiendo yo. Pero déjeme decirle esto, Leopoldo, para que no nos sentemos a llorar usted, yo, en nuestra audiencia. En política como en física, a toda acción corresponde una reacción en dirección contraria y con la misma, en la misma dirección contraria y con la misma intensidad. Eso es una ley física. Así lo mandó Dios. Y en política pasa lo mismo. Díjese usted que desde hace tres días estamos viendo manifestaciones de ciudadanos apoyando a la policía, reparando los CAI. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Puede, puede, puede expandirse. Le puedo mandar los videos que quiera sobre eso. En la prensa está haciendo cordones de protección para los policías. Ayer en Cali, en Villavicencio, protestas en contra de la violencia. Todos rechazamos lo que sucedió con esos policías. Pero al final del día, la gente sabe que necesita a sus policías. Y son manos dos, tres, veinte, cien sobre doscientos mil hombres y mujeres que cumplen con su deber diariamente. Entonces es una amplificación de un hecho. Un motivo que desafortunadamente dio la policía. Como decimos en Colombia coloquialmente, un papayazo que aprovecharon los que están en esta estrategia de desestabilizar para generar todo esto. Y la gente que salió a protestar lo hizo sanamente, con razones, ilegalmente. Pero usted sabe cómo es la turbamulta en donde estos muchachos, porque son jóvenes la mayoría, enmascarados, empezaron los disturbios que terminaron con diez inocentes, diez muertos inocentes. Entonces, hay una reacción ciudadana que se ve en todas las ciudades en donde está saliendo la ciudadanía a rechazar estos actos vandálicos y a proteger, a cuidar su policía. Hay videos maravillosos que le dan a uno esperanza. Señoras, ancianos, jóvenes, señores, reparando los CAI, pintándolos, reparando los techos, tratando de poner otra vez las ventanas. Espontáneamente. Esto no ha sido dirigido. Esto es una buena información. Espontáneo. Notan los partidos políticos por detrás, ni la presidencia, ni la alcaldía. Al contrario. Algunos que hemos intervenido en los medios hemos criticado o criticado, alertado al gobierno para decirle, mire, hay una reacción buena. Que el gobierno está un poco apático, le dice usted. No, no, no es apático. De pronto no se ha dado cuenta o está tan enredado lidiando con este problema, pero el hecho es que espontáneamente la ciudadanía en los barrios en Bogotá han salido a reparar el CAI. Y los ve con cordones agarrados de las manos para evitar que estos muchachos vuelvan a atacar a la policía. Entonces, eso es una reacción que de espontánea, a mi modo de ver, debería ser organizada y debería ser dirigida por las fuerzas del orden y por los que creemos de que, es decir, matándonos y acabando con Colombia no es que vamos a poner un régimen que nos haga vivir mejor de lo que estamos. Podemos seguir siendo optimistas. Que la razón triunfe. Que la razón. Hay un peligro en el horizonte ahora con eso. Lo pongo. Y es de que se radicalice la oposición. Déjeme decirle esto. Colombia es un país de derecha. Así no se quiera reconocer, pero los hechos son tozudos. Colombia es un país de derecha, es un país católico. Colombia es un país que todavía cree, a pesar de todo, en la familia, en la propiedad privada, en la religión, en la libertad de empresa, todavía. Y el riesgo que yo veo es que la izquierda estire mucho esa cuerda que está estirando y haya una reacción de derecha más fuerte e iniciemos un ciclo de violencia más feo que los otros. Porque se puede extremar la derecha también y ahí entramos en problemas. Claro. Qué interesante. Me sorprende eso porque solo de pensar que puedan regresar los llamados escuadrones de la muerte y los desaparecidos es como retroceder en la historia. Eso es lo que está la izquierda logrando con esas actitudes inconscientes como las que vimos hace dos noches. John, no se me pierda. Tenemos que seguir conversando. Un gusto, Leopoldo. Siempre aprendo con usted. Muchísimas gracias, John. Hasta luego. Un abrazo, saludos. Breve pausa y seguimos con ustedes. Interesantísimo. Breve pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!